Consigue monedas para FIFA Ultimate Team al mejor precio, FIFA UD Coin Store Hola amigos, que tal están? Acá estamos con un nuevo video y volvemos con más de FIFA Ultimate Team Si señores, el día de hoy vamos a empezar a armar nuestro nuevo equipo de la Bundesliga o de la Liga Alemana Pues como yo lo había comentado en un video anterior, quería que ustedes me dieran algunos consejos para ver que jugadores contratamos Entonces, vamos a comenzar a armar nuestra plantilla, lo primero que tenemos que hacer es... Es... creo que es desde acá, bueno le vamos a aquí a usar creador de plantillas Le vamos a colocar el nombre, sería el Niupi E, si no estoy mal, vamos a mirar Niupi espacio Niupi E, ahí está Ese sería el nuevo nombre de nuestro equipo, lo bueno de este creador de plantillas es que aquí podemos colocar pues el nivel de jugadores que queremos incluir en nuestra plantilla En este momento pues vamos a utilizar cualquier jugador, así sea de oro, de bronce, de plata, no importa La nacionalidad tampoco nos va a importar, pero aquí en la Liga sí que es importante Porque tiene que ser de la Bundesliga o Liga Alemana 1, ahí está El club tampoco no vamos a modificar nada, tal vez la formación sí vamos a tener que fijarnos un poco Una formación que sea bastante ofensiva o que tenga tres jugadores en ataque De momento vamos a poner esta que tiene solo dos jugadores adelante Y le vamos a crear plantilla, lo bueno automáticamente pues el FIFA nos va a digamos que a buscar los jugadores que tenemos en nuestro club Y los va a situar en cada posición que queremos llenar Bueno de momento creo que vamos a tener que cambiar la formación sí Quiero tener tres jugadores adelante para poder contratar a lo que es Abumillán y ponerlo por derecha Bueno voy a modificar la formación Bueno amigos esta sería la formación que voy a utilizar, serían tres defensas, cuatro hombres en el medio y tres en ataque No sé si ya la estoy utilizando con otro equipo pero vamos a dejar esta formación de momento Entonces vamos a comenzar a contratar nuestros jugadores, lo primero que vamos a buscar sería el portero Ya estaba mirando cuánto vale Robert Lewandowski a ver si lo podría contratar para ponerlo de centro delantero Pero creo que vamos a tener que aguantarnos pues de momento no lo vamos a contratar Porque como pueden ver el precio está de las 150 mil monedas hacia arriba Y pues eso sería gastar casi todas las monedas en él Entonces vamos a borrar esto, le damos ahí a borrar Y vamos a buscar primero que todo a nuestro portero Nuestro portero no puede ser Manuel Neuer ya que tampoco nos va a alcanzar O va a ser un portero demasiado costoso Les voy a mostrar cuánto vale Ahí está Manuel Neuer Le damos a buscar y su precio está por las 300 mil monedas Bastante costoso Entonces de momento no la vamos a jugar con Wenderfeller Si señores, Wenderfeller sería el portero titular en este momento Wender, Wender Ahí está Wenderfeller Y vamos a mirar, tiene un precio de 3300 monedas La verdad no es tan ni muy costoso que digamos Este tiene 25 contratos, vale 3500 Tiene una carta aplicada de estilo de química de gato Podríamos contratar este Pero vamos a revisar un poco más adelante a ver si podemos ver a uno mejor Espero tener suerte Bueno amigos aquí hemos encontrado a Wenderfeller Tiene 12 contratos, tiene aplicada una carta de estilo de química de guante Que le sube a, no sé, colocación tal vez Y las dos de la izquierda no sé qué significa Vale 3300 monedas Vamos a comprarlo ahora Le damos que sí Y Wenderfeller sería el nuevo portero titular de el Nube de la Bundesliga Lo vamos a enviar al club Ahí está, lo enviamos al club Ahora nos vamos con los defensores Vamos a contratar, yo creo que en la defensa sí vamos a tener que contratar jugadores buenos Bueno, ahora vamos con el defensa He colocado para buscar posición defensa central Primero vamos a contratar pues los dos jugadores que irían defendiendo en el medio Y pues esos podrían ser tal vez Benatia He visto que tiene muy buena valoración Tiene 88 de defensa, 75 de velocidad Matt Hummels Este sí es el que vamos a tener que contratar Vamos a ver cuántos contratos tiene Tiene 9 Primero vamos a contratar, sí, a Matt Hummels Entonces lo vamos a buscar acá directamente Porque quiero contratar uno que tenga bastantes contratos Y sea lo más económico posible, ¿no? Tiene 86 de valoración, la verdad va bastante bien Yo creo que algo bastante importante es tener un buen defensor Para que no nos puedan pasar Aquí vale 20.000 monedas Creo que es el más económico No, este 20.000, sí, vamos a ofertar 20.000 monedas por él Quedan 33 segundos Ufa, no, va en 25.000 monedas Muestra, a ver, este vale 27, 27 Sí, vamos a intentar contratar a este Hummels Ahí está Voy a ofertar 25.250 25.250 la una Vamos a ver Ahí está, amigos 6 segundos para que Matt Hummels sea nuevo jugador del Newpey Por 25.000 monedas Sí, señores, ahí está Hummels Es todo nuestro Pues ahora vamos a buscar otro jugador que sería también defensa central Pero este sí no tengo certeza todavía de quién pueda poner en esa posición Tal vez me la esté jugando por Benatia O tal vez algún otro jugador del Borussia Dortmund De momento no sé Vamos a mirar qué nos recomienda acá el FIFA Y ya veremos Tenemos Socrates Papastopoulos Como les digo, ese jugador me podría gustar Va bastante bien de cabeza y en velocidad pues no está nada mal Tiene 78 Su Botik, no es que su Botik tiene bastante mal en cuanto a velocidad Y lo más seguro es que esos pelotazos largos Pues lo pierdan Oh, Boateng, amigos Boateng puede ser un muy buen defensor Lo que pasa es que su precio sí está bastante elevado Vale 42.000 monedas Bastante costoso Tal vez más adelante Si vemos que no funcionan los defensas que tenemos Pues podríamos invertir un poco más de dinero Y contratar a Boateng Ese man, la verdad, debe ser impasable Miren, aquí está por 37.000 monedas Está en subasta Tiene 18 contratos Y podría ser una buena contratación Aunque me lo voy a jugar por Benatia No, por Benatia 75 de ritmo 88 de defensa Socrates 78 Un poquito más rápido Socrates Tiene menos defensa Tiene menos físico No, me voy a ir con Socrates Definitivamente Bueno, amigos He encontrado a este Socrates Tiene 21 contratos Tiene aplicada una carta de sentinela Que le sube a la defensa y el físico Y solo vale 2.600 monedas Vamos a comprarlo ahora Y ya tenemos lo que serían los dos defensores centrales Lo vamos a asignar ahora mismo a nuestro equipo Bueno, me acaba de acordar Que yo en realidad no necesito defensor izquierdo Necesito que son defensores centrales Porque yo solo voy a jugar con 3 defensores En esta formación que utilizaremos Entonces, me voy a jugar con Juvedets Dante No, me la voy a ir con Benatia Quiero 3 jugadores buenos Benatia será el otro jugador Que conformará nuestra defensa Lo vamos a buscar acá directamente Ahí está Escribimos Benatia Benatia con N ¿Dónde está la N? Ah, bueno, aquí apareció No, todavía no aparece Tenemos a Karim Benzema Que puede ser nuestro jugador Para contratar en nuestro equipo de la BBVA Benatia Ahí está Benatia 84 de valoración Uf, amigos 7000 monedas Y vamos a buscarlo Que tenga alguna carta De mejora instalada Opuesta Bueno, amigos Aquí hemos encontrado A Benatia He ofertado 7200 monedas Por él Tiene una carta aplicada De gladiador Le sube a la defensa Y el tiro Y aparte de eso Que tiene bastantes contratos Tiene 44 Bueno, Benatia Es todo nuestro Ya tenemos nuestros 3 defensores Ahora vamos por los jugadores Del medio campo Bueno, los jugadores Del medio campo Que necesito en este momento Tendrían que ser Mediocampistas Lo que sería aquí MC Vamos a mirar Ahí está MC De la Bundesliga Ahí está De la Bundesliga Y a ver Que nos recomienda El FIFA Bueno, ahí está Sahin Tiago Sahin Dios Necesitamos uno bueno Este Guaten No sé No, lo veo bastante lento Tal vez Kagawa Pueda ser bueno Necesito un jugador También que recupere bastante Aunque Kagawa Tiene mucho regate Tiene 88 de regate Uf, amigos Le han puesto Una alta valoración En cuanto a regate Ese jugador Bueno, estaba pasando Diferentes jugadores Y entre ellos Podría estar Gundogan Que tiene muy buena velocidad Muy buen regate Pero muy poca defensa Y yo creo que un jugador Que está en MC Tiene que ser bueno También defendiendo Pues es una posición Más que todo Defensiva ¿No? Lo que serían los MCO Ya estarían un poco Más adelante Tendrían que ser jugadores Más rápidos Y bastante regate Para poder Ayudar en ataque Entonces me la estaría Jugando tal vez Por Luis Gustavo Por Boateng Dios mío Swastiger está A un precio muy elevado Creo que está por Las 65 mil monedas Ya más adelante Miraremos Es que tampoco No me convence De sostener su velocidad Pero creo que me la voy a jugar Por Boateng O Luis Gustavo Vamos a mirar Que Hunt No Sahin No, tampoco Tiene que ser Boateng O Luis Gustavo Me gusta más Luis Gustavo Por lo que tiene Mucha mayor Vamos a mirar Mucha mayor defensa Que Boateng Y creo que es un poquito Más rápido Bueno, Boateng Tiene 77 De velocidad Vamos a mirar Si por aquí está Bueno, Alonso Alonso lo veo Bastante flojo La verdad Vamos a mirar Me lo voy a jugar Por Luis Gustavo Que tiene 74 de ritmo 83 de defensa Pero este no lo vamos A poder contratar Porque tiene el contrato Vencido Y sería un gasto Innecesario En este momento Vamos a mirar Aunque este me gusta más Tiene 77 de velocidad Un poco más rápido Tiene más regate Que Luis Gustavo 78 de pase Puede ser Boateng Luis Gustavo No me decido Ah, pues podemos Contratar a los dos Si, podemos Contratar a los dos Que tonto soy Bueno amigos Aquí hemos encontrado A Luis Gustavo Tiene una carta Aplicada de catalizador Aparte de eso Tiene ¿Qué? 44 contratos Pues está un poco Cansado Pero no importa Yo voy a ofertar Por él 2.900 monedas Me va a servir Bastante Mi equipo Y que está Bastante económico No, miren 2.900 monedas Todos estos Valen 7.000 3.000 3.000 3.000 Todos están De 3.000 Hacia arriba Menos por el que Voy a ofertar Vamos a ver Si me lo logro Ganar 16 segundos 3 2 1 1 6 señores Luis Gustavo Luis Gustavo Es nuevo jugador Del Newpy Ahora vamos a buscar A Boateng Que es el El hermano del otro Boateng ¿No? Del defensa Ahí está Escribimos Boateng Yerome O Caprins Es Caprins Kevin Prince Boateng Es este Kevin Prince Boateng Sería el otro jugador Que jugaría en MC Y vamos a mirar Tiene por aquí Gladiador 3.100 monedas Tiene 9 contratos Me gusta este de 11 Vale 3.400 Ay pero no tiene nada aplicado Pero voy a jugar Bueno vamos a mirar Más adelante A ver si podemos encontrar A uno con más contratos Este tiene motor Guapo No voy a pagar Más de 3.100 monedas Este vale 2.900 Me está gustando Solo tiene 3 contratos No me gusta ahora Aquí he encontrado A un Boateng Tiene aplicada Una carta de halcón Tiene 77 De ¿Qué? De ritmo Por supuesto la carta de halcón Le sube al ritmo Al tiro y al físico Me puede estar gustando Lo de tiro Porque tiene muy buen disparo 80 Podemos probar de media distancia Con él Solo vale 3.100 monedas Le vamos a comprar ahora Y ya tenemos Los jugadores del medio campo Si señores Pues como les digo No estoy armando El mejor equipo Porque simplemente Para armar el mejor equipo Vamos a ver aquí En Black Blue Podría yo contratar Acá en ¿En qué? En la Digamos que en mi equipo Jugadores como Mario Gotze Como Esto El otro alemán Bueno se me dan los nombres Pero podría yo contratar Todos los mejores jugadores Y pues así sería Un equipo ya 5 estrellas Ahora vamos con el MI Y el MD Ya lo tenemos Que sería Shakiri Se llama así Shakiri Vamos a mirar Ahí está Si señores Shakiri ya lo tenemos Tenemos que contratar Es al MI Que iría por izquierda Vamos a mirar Que nos recomienda El FIFA Ahí está Nos metemos nuevamente Colocamos aquí MI Le vamos a buscar Vamos a ver que nos sale Bueno Son Ya lo tengo Pero es bastante malo Draxler Creo que también ya lo tengo Y también es bastante malo Pero sí No lo conozco Vamos a seguir avanzando Y Traoré Este man Es el que me puede estar sirviendo Sí Creo que es el único Así que Oye mira este Germán 52 mil monedas Está bastante caro Draxler Nos vamos a tener que contratar A este Traoré Lo veo bastante rápido Tiene 88 de ritmo Marco Reus Es el que iría muy bien Por esa punta No creo que Marco Reus Tendría que ir un poco más adelante Pero mire Vale 210 mil monedas Está muy costoso En este momento Pues no No creo que sea necesario comprar Lo apenas estamos en la séptima división Más adelante Si no podemos Seguir avanzando Pues podríamos intentar Fichar a Reus O de pronto Intentar que nos salga un sobre Es mucho mejor Más divertido Vamos a mirar Por eso es que quiero contratar Jugadores no tan buenos acá Quiero que me sacan los sobres Y ir poniéndolos Vamos a mirar Nos vamos con Traoré Vamos a buscarlo acá Por no Es este Ibrahim Traoré Solo tiene 77 de valoración Pero creo que me va a servir bastante Por lo que es muy rápido Vamos a mirar Vamos a buscar Por lo menos este Mire Franco tirador No creo que me No me gusta Franco tirador No quiero que le suban al tiro Porque Lo más seguro es que con ese jugador No intente disparar al arcos Más que todo va a ser un jugador Que haga pases Y que tenga mucha velocidad Para el desborde Y para enviar centros ¿No? Aunque también me gusta Que tenga mucho regate Para poder intentar sacar gente Por la banda izquierda Vamos a mirar Franco tirador Aquí básicos No hay ninguno No hay ninguno con una carta aplicada Que me interese Por lo menos este motor Vamos a mirar Tiene solo 3 contratos Me lo voy a jugar con él Solo vale 1100 monedas Voy a mirar en la siguiente página A ver Bueno pues aquí he encontrado Este Traoré Tiene 11 contratos Un poquito más También es motor Le suben al regate Ritmo Y pase Bueno me gusta Me gusta este Traoré Espero que sea Figura en el New P Ahí está Le vamos a comprar ahora Y le vamos a asignar ahora Para ponerlo directamente En nuestro club Listo Nos vamos con los jugadores De ataque Serían los S Bueno vamos a mirar Serían jugadores Que tienen que ser Vamos a borrar acá Delanteros Vamos a empezar por el S Sí S Sería S S SDD Que sería delantero Como segundo delantero derecho Y vamos a colocar aquí La Bundesliga Creo que en esa posición Es donde vamos a tener que colocar Ahí está Donde vamos a tener que colocar A este man rápido A este A Bumillan Ese es el que va a ir Por esa posición Tiene un precio 8700 monedas Creo que antes estaba Un poco más costoso Un francotirador No Creo que Oye También podría ser Thomas Müller Me gusta bastante Aunque Müller Lo podríamos poner Por izquierda ¿Cuánto vale Müller? 13000 monedas Me gusta Müller Me gusta Bumillan Ya miraremos Que recomendación Nos sale más adelante Por la punta izquierda Porque por derecha Sin duda Esta posición Tiene que ser para Bumillan Vamos a buscar aquí Directamente a Bumillan Para no demorarnos tanto A Bumillan ¿Dónde estás? A Bumillan A Bumillan A Bumillan Bueno resulta que es que se escribe A Bumillan Con A U Ahí está Pierre Emerick A Bumillan 79 A valoración Vamos a mirar Que precio podemos encontrar Por él Y Queremos un motor Este estaría bastante bien Tiene 10 contratos 8700 monedas Acá hay uno de 29 Contratos Básico No Quiero otro 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 Vamos a ver Quien da más Contratos 12 Básico Tampoco Vamos a mirar más adelante A ver Acá hay un francotirador 12 contratos Uy miren Acá hay uno de 36 contratos Tiene aplicada una carta De estilo de química Detilador Le suben al regate Al tiro Y al físico Me está gustando Me está gustando 8600 monedas 8700 Podría ser Si voy a ofertar Esas 8700 No pasa nada Ahí está Le vamos a comprar Ahora Y ya tenemos A nuestro jugador Por derecha Ahora vamos a necesitar Contratar a nuestro jugador Por izquierda Que me gustaría Thomas Müller Ese jugador siempre me ha gustado Bastante Porque es muy rápido Aparte de eso Que es hombre gol Vamos a mirar Aquí colocamos Vamos a Ay Dios He cambiado No pasa nada Vamos a colocar otra vez Aquí SSI SSI Y de la Bundesliga Otra vez Ahí está Vamos a mirar Que recomendación nos sale Nos sale Traore Que ya lo tenemos Son, son, son Son, son Dragsler No sin duda Voy a tener que jugarme La con Müller Por izquierda Aunque veo Bastante difícil Encontrarlo Para que juegue Por esa punta Por lo general Ese jugador es derecho Pues siempre lo van a poner Por la punta derecha Y es que entre A Omejan y Müller Prefiero a Omejan Por lo que es más rápido Mire, aquí tenemos a Rius Con 220 mil monedas De precio Vamos a mirar Bueno amigos Poseemos un problema Y resulta que Thomas Müller No puede jugar por izquierda No hay ninguna posibilidad Ni tampoco podemos cambiar A Omejan Para que juegue por izquierda O sea que Pues no vamos a poder Contratar en este momento A Müller Y el único jugador Bueno que he encontrado Para que juegue por la izquierda Sería A Draxler Pues espero que sea bueno Tiene 80 de valoración A pesar de eso No tiene una carta de oro Tiene esta que es como Casi oro No es totalmente orada Pero No sé No he encontrado Otro jugador bueno Por esa posición El otro que aparecía Era el coreano Son Pero ese man No me da mucha confianza Yo creo que lo tengo Y no me funcionó Muy bien que digamos Y miren Aparte de eso Bueno aquí hemos encontrado Un maestro Un maestro por 3000 monedas Creo que No está tan costoso No Aunque todos estos Están por 900 monedas No más No No voy a contratar A ese maestro Por tan costoso precio Acá hay un motor De 3100 Con 92 contratos Es como si hubieran aplicado Una, dos, tres cartas Más o menos Podría contratar a este Acá hay un halcón Me gusta más este halcón Si Voy a contratar a este halcón Le suben al tiro Al ritmo Y al físico Aunque no me convence mucho Este jugador La verdad Vamos a comprarlo No pasa nada Ahí está Y ya hemos Contratado todos nuestros jugadores Pues los voy a colocar En este momento En el club Para poder Armar nuestro equipo Vamos a mirar Creo que nos devolvemos acá Nos metemos aquí A mi club Bueno me acabo de dar de cuenta Que nos hace falta Un jugador Y es el delantero El centro delantero Que creo que va a tener que ser El colombiano Adrien Ramos Porque no veo Que otro delantero Sea bueno Y que sea rápido ¿No? Podría ser lo que es Lewandowski Pero ya se dieron cuenta Que está bastante costoso Y pues de momento No lo vamos a contratar Tal vez más adelante Podríamos contratar Los de inmóviles Ya lo tenemos Un telarés muy lento Inmóvil Tampoco es que me convence De mucho Miren Lewandowski Está por las 164 mil monedas Diz que Boatén delantero Por favor ¿Quién se le ocurre? Tenemos también Al peruano Pizarro 500 monedas Bastante económico Pero no No creo que tenga la calidad Para desempeñarse En la delantera El newbie Aquí tenemos Adriancho Cuesta 1700 monedas No está muy costoso Y aparte eso Es un muy buen jugador Yo lo he enfrentado En varias Franco tirador Le suben a regate Y tiro Vale 1700 monedas Vamos a ofertar Por él No hay ningún problema Quiero ya comenzar A armar mi equipo Vamos a comprar ahora No, no Mejor Bueno, sí Vamos a comprar ahora Ahí está Lo vamos a asignar A nuestro club Lo enviamos al club Y ahora sí Pues nos vamos A nuestra plantilla Para poder Para poner Los jugadores En sus posiciones Adecuadas Ahí está Vamos a colocar Primero que todo A nuestro delantero Le vamos aquí Con este Lo vamos a dejar acá En la banca Porque se ve que está Bastante bien Vamos a poner aquí Por este man Por Sar Y a Sar Lo vamos a cambiar Por Adriancho Amigos Se viene Vienen mis jugadores Este sería mi mejor delantero Falcao con 88 De valoración Cavani, Tevez Iguain Sturridge, Gómez Vaca Mire, Vaca es mucho mejor Que Ramos Y aquí está Adriancho Iría el centro delantero Ahora el jugador Que viene del segundo Delantero por izquierda Le damos aquí Cambiar Le damos buscar en el club Y Oye, ¿Dónde está El que yo compré? Draxler Bueno, no sé dónde está Draxler Vamos a irnos mejor Por derecha Donde en este momento Tenemos a Inmobile Lo vamos a enviar Aquí a la banca Porque se le ha vencido El contrato Y en esa posición El que tiene que ir Es esto Este Abumillán Tiene 79 De valoración Pero tiene 95 De ritmo Miren, Luka Leiva También tiene 93 De ritmo Bastante bueno Ese de Luka Leiva También me ha gustado Mucho como juega A lo que es este Le vamos a renovar El contrato Le vamos a aplicar Un consumible Ahí está Le vamos a poner 13 de contrato Le vamos a poner 28 No creo que lo cambiemos De momento Vamos a dejar Pues por un largo tiempo El otro jugador Que vamos a tener que cambiar Sería la defensa El centro Defensa central Vamos a colocar A quien A Matt Hummel Si señores Ese man tiene que ir Comandando Ahí el centro Ahora el que va por derecha Perdón que me ahogo El que va por derecha Tiene que ser otro Vamos a mirar Quien está por acá Ah, Benati Benati es el otro jugador Que también hemos contratado En la defensa Aquí está 84 de valoración Bueno amigos Ya hemos vuelto Resulta que es que No me encontraba El jugador que va aquí Por izquierda Que era Socrates Porque yo lo había Enviado A la lista De transferencias Pero ya lo tengo Aquí nuevamente Vamos a colocarlo Aquí está Socrates Papazapoulos Y esos serían Nuestros Tres jugadores En defensa Dos del Borussia Dortmund Uno del Bayern Múnich Bueno vamos a cambiar El portero El portero también Tiene que ser Esto Wenderfeller Aquí está Hasta el momento Nuestro mejor portero Miren está por encima De todos estos Es que todos son crack ¿No? El que Bueno ahí está Wenderfeller 83 de valoración Por supuesto se nos sube La química Ahora vamos a colocar Ahora sí Aquí a Draxler Porque también ya lo he buscado Estaba Bueno había contratado Un Draxler que no era Había contratado A Draxler de MI Y MI se supone Que aquí tiene que ir Estouré Vamos a ver Aquí está Traoré 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 Le damos aquí cambiar Que sería Boateng Si no estoy mal Se llama Si Boateng Bueno amigos Resulta que con Boateng He cometido el mismo error Que cometí con varios jugadores Y es que los he contratado En una posición Que no los debería haber contratado Vamos a mirar Lo vamos a buscar acá En el club Seguramente va a tener que aplicarle Una carta Para cambio de posición Maldición Como me voy a equivocar Yo tanto Lo que pasa es que Este video lo estoy haciendo Ya tarde en la noche Y estoy un poco cansado Y no puedo pensar bien Maldición Vamos a mirar Por aquí tiene que estar Boateng No sé como buscarlo Oye mira que mano de jugador Es la que tengo la verdad Mire mire que Aquí está Boateng Sería el jugador Que iría en el medio campo Aquí De MS Le vamos a tener que aplicar Una carta de cambio De posición Vamos a mirar Si tenemos Colocación Creo que es este Si colocación Y No esto no Ah si esto es Tiene que ser una que diga De MS O A MS Ahí está De MS O A MS Se la aplicamos Y Voila Boateng Está en su posición Adecuada Y ya hemos terminado De conformar nuestro equipo Este sería pues Nuestro equipo inicial De la Bundesliga Como les digo Ya más adelante Podremos ir contratando Nuevos jugadores Pero Podemos iniciar con estos Jugadores Para mirar Que tal nos va Lo ponemos aquí Para que los del chal Que se entiendan bien Lo que son Draxler Y Boateng Y Adriancho Arriba Lo del Borussia Vamos a mirar Aquí vienen los del Bayern Bueno el Bayern En realidad Solo me Pues han quedado Dos jugadores Los de la derecha Porque La mayoría son Del Borussia Dortmund En cuanto a defensa Y en ataque Bueno Ese sería nuestro equipo Inicialmente Ya más adelante Podremos contratar jugadores 5 estrellas Vamos a jugar Nuestro primer partido En el siguiente video Tal vez Y a ver como nos va Con nuestro equipo De la Bundesliga Ah bueno Hace falta algo Añadir un director técnico Vamos a mirar Acá hay un alemán Que dirige No No hay ninguno Bueno Eso ya lo buscaremos En el siguiente video Espero les haya gustado Dejen su me gusta Para más Déjenme sus consejos Y recuerden Aquí abajo en la descripción Van a tener la página Donde van a conseguir Monedas a un bajo precio Utilicen el código de descuento Y nos vemos En la próxima Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!